Buenos días. Vamos a tratar el tema de comunicación y consumo. Este tema es de la cultura-mundo y sería la relación y la importancia que va a tener el consumo dentro de la cultura y dentro de la comunicación. Una primera aproximación sería que la cultura va a estar a nuestro alrededor, que la cultura va a estar dentro de la vida cotidiana, dentro de las cosas que hacemos y va a estar en todas nuestras expresiones de vida. Principalmente se va a conformar como una forma de vida, como un estilo de vida y este estilo de vida pues no nos podemos separar de él porque estamos siendo partícipes de esta cultura-mundo, de este consumo, de esta comunicación que se da a través de la cultura. Entonces estamos completamente inmersos en ello. Seríamos como un pescado y esta pecera que nos rodea sería todo lo que tiene que ver con la cultura-mundo. También la cultura-mundo se va a relacionar principalmente con la cultura, pero como hay una gran diversidad de culturas, esta cultura-mundo también podría resultar y podría ser diferente para cada uno de las diferentes características culturales que tendrían las diferentes culturas. Entonces en ese sentido, si bien todo el mundo está consumiendo, consumiríamos diferentes productos dependiendo de la diversidad cultural de cada uno de los diferentes países. Habría una cultura más o menos globalizada, esta cultura que estaría partiendo principalmente de Estados Unidos y que se esparciría hacia todo el mundo, pero también habría diferentes tipos de cultura dependiendo de estas culturas más pequeñas, como podían ser las culturas nacionales y también las culturas regionales y locales. Vamos a comenzar viendo qué se entiende de la cultura del siglo XV al siglo XX. Esta sería la cultura de la modernidad y principalmente va a estar marcada por la visión europea en lo que sería la filosofía, lo que sería el nacimiento de la idea de la cultura y en este imperialismo europeo que va a tratar de ir hacia Asia, hacia África y lógicamente también hacia Latinoamérica. Entonces sí partiría principalmente de la filosofía y sería esta filosofía que está principalmente en el siglo XVII, XVIII, que tiene que ver con la razón. Entonces Occidente va a defender mucho esta categoría de razón y muchas veces va a querer caracterizar a las personas humanas y relacionarlas con el pensamiento racional. También serían estas ideas del siglo XVIII, del siglo XIX, de que la economía y la historia tienen un progreso y vamos a llegar casi casi a una sociedad utópica, a una sociedad ideal y que esta gran armonía que va a existir en todo el mundo se va a dar en un futuro. Entonces habría gran posibilidad, se pensaría en una posibilidad de futuro, en una posibilidad de progreso. También estaría ligado con ciertos elementos de la ciencia, principalmente la del positivismo. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, este Michel Foucault va a pensar que están haciendo una sociedad disciplinaria muy fuerte, con la creación del Estado, con la creación de instrumentos de gobierno como el ejército, como la policía, pero también con instituciones que van a marcar toda esta modernidad y que van a continuar hasta el siglo XXI. Entonces los hospitales, las cárceles, las escuelas, los manicomios serían como instituciones que van a ser parte de esta sociedad disciplinaria. Todos ellos tendrían un control en la parte de sus miembros, estarían completamente jerarquizadas. Habría muchas veces castigos, habría premios, la gente que asiste a estas instituciones tendría ciertos uniformes, y se tratarían de mantener un control social caracterizando aquello que es normal y aquello que no es normal. Entonces va a surgir una sociedad disciplinaria mucho más fuerte que antes del siglo XVII. También en esta cultura de la modernidad, algunos filósofos van a hablar de una moral universal. Esta moral universal principalmente estaría compuesta de categorías europeas. Se va a hablar de la tradición del pasado, también principalmente de la tradición europea, de las culturas italiana, francesa, alemana, inglesa, y principalmente de aquellas culturas que van a partir de Europa. También en estos siglos como que se verían como un poco inferiores a las culturas africanas, asiáticas o latinoamericanas. También se hablaría de un orden colectivo, y este orden colectivo sería el que se va a imponer en política, el que se va a imponer también en la sociedad y por supuesto en la economía. Aquí ya empezaría a haber una... se diría que hay verdades definitivas, que hay una verdad universal, y que esta verdad universal pues funciona para todas las culturas. Lo cual a veces no es completamente cierto, porque a lo mejor ciertas ideas no van a funcionar para Asia o no van a funcionar para África. Y todas estas ideas se van a poner en tela de juicio a fines del siglo XX, y principalmente sería con las ideas postmodernas de François Lothar, que van a hablar del fin de la historia, del fin de los relatos, principalmente. Entonces van a ser, a partir de la década de 1960, una nueva cultura de la modernidad. Esta nueva cultura de la modernidad se va a ver principalmente por algunas características, como podría ser la delimitación de... que se debilita el Estado. Y se debilita el Estado porque empieza a surgir un capitalismo más fuerte que le va a quitar funciones al Estado, y estas funciones las van a ir adquiriendo poco a poco las empresas privadas. También, a partir de la década de los 70, va a haber un deterioro de lo colectivo. Entonces, antes la gente estaba más unida, había más unión en los sindicatos, en grupos sociales, y aquí va a empezar a haber un deterioro de lo colectivo, y se va a comenzar a un nuevo neoliberalismo, a un nuevo tipo de consumo, donde, como menciona Lipovetsky, se va a privilegiar principalmente la individualidad. Esta individualidad que quieren las personas, en lo político, en lo económico, y también en lo que sería la parte del cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces la gente le va a pasar gran importancia a este cuidado del cuerpo, a cómo viste, a las compras. También están surgiendo, a partir de este neoliberalismo, el empoderamiento del mercado. Cada vez va a haber un mayor consumo, va a haber un mayor endeudamiento, y también va a haber un mayor intercambio de mercancías. Entonces, este Lipovetsky va a mencionar que se va a estar produciendo una transformación muy fuerte entre la cultura, la política y la economía. Él, principalmente, habla de estas tres esferas, la cultural, la política, la economía, aunque también podríamos incluir la social. Lo que menciona Lipovetsky es que, antes del siglo XX, la cultura tenía sus propias reglas, la política tenía sus propias reglas, la economía tenía sus propias reglas, y como que estos tres espacios, espacios muy grandes que se manejan dentro de la sociedad, la cultura, la política y la economía, iban separadas. Lo que menciona Lipovetsky es que, a partir de, principalmente de la Segunda Guerra Mundial, estos tres espacios se van a integrar, se van a fusionar, y estas divisiones ya no se van a ser tan claras, se van a ser más difusas. Entonces, la cultura va a participar de la economía, la política va a funcionar de la cultura, y estas tres diferentes esferas se van a estar mezclando. Entonces, ya no van a tener sus propias reglas por separado, sino van a tener reglas relacionadas, y esto principalmente se va a dar a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces, ahora el político quiere hacer su campaña para tener algún puesto a través de los medios de comunicación. La cultura también muchas veces se va a anunciar en los diferentes medios digitales, y la economía no solamente va a estar separada, sino va a tener relaciones con la parte cultural. Este Lipovetsky menciona mucho la parte de la estética. Entonces, los productos cada vez se hacen más elaborados y van a tener un valor simbólico, no tanto por el valor de uso, no tanto por lo que valga las mercancías, sino por esta estetización que va a tener el producto. Es una camiseta, supuesto, puede ser muy barato, pero la imagen, la marca, la publicidad, los influencers que estén anunciando esa camiseta, van a aumentar completamente el valor de esta camiseta. Entonces, se mezclan estos tres elementos, también el elemento social, en lo que serían los medios de comunicación, principalmente en el caso de las nueve redes. También va a surgir muy fuerte lo que sería el aspecto de la globalización, que la globalización va a ser más fuerte en los medios de comunicación y va a ser más fuerte en el campo de la economía. Algo que también es muy importante en estos modelos culturales sería que ahora la cultura también nos está dando una visión muy importante del mundo, nos está dando una visión muy importante de qué sería el universo. y vamos a ver cuáles serían estas características de la nueva cultura al mundo, que está surgiendo en los sesentas y que va a tener un auge muy grande en la década de los ochentas, principalmente por algunas categorías, por algunos conceptos que van a ir surgiendo. Uno de esos conceptos, de finales de los sesentas y principios de los setentas, sería el concepto de la posmodernidad. Entonces, las disciplinas se van a interrelacionar, se va a cuestionar el concepto de verdad, se va a cuestionar estas ideas de la ciencia, se va a cuestionar la idea de la historia, se va a cuestionar la idea del progreso, se va a cuestionar la idea de una verdad única y va a haber diferentes mezclas en el arte, entonces se va a mezclar la pintura con el video, se va a mezclar la arquitectura con la pintura, entonces va a haber grandes mezclas y grandes cambios culturales. También la posmodernidad va a proponer que no existe nada nuevo, sino que todo es un reciclaje de obras anteriores, entonces no va a creer en la novedad, no va a creer en la idea de evolución del propio arte, entonces se va a hablar de que los mismos productos y que las mismas obras de arte se están reciclando. Entonces, para la posmodernidad va a haber una mezcla de géneros, va a haber un pastiche, lo que va a importar principalmente va a ser una resignificación y estas referencias que existían a las obras anteriores. Esta posmodernidad, si bien se da en el arte, también va a constituir todo un estilo de vida en la manera de comer, en la manera de vestir y en la manera de consumir. Esta nueva idea de la posmodernidad principalmente estaría dirigida al individuo, al individualismo y esta idea de que casi las personas, no necesitamos la parte social, no necesitamos tanto de los grupos, sino principalmente sería en demostrar esta individualidad a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Entonces nos vamos a convertir en creadores, en Instagram, en Facebook, en Youtube, en los diferentes medios de comunicación. Estaríamos mostrando lo que hacemos todo el día con fotografías, con audios, mandando WhatsApp. Entonces estaríamos completamente ligados a este individualismo. Este Lipovetsky, en lugar de llamarle posmodernidad, porque principalmente este término estaría muy relacionado con el arte, le va a llamar la época de la hipermodernidad. Lipovetsky va a mencionar que principalmente esta hipermodernidad se caracteriza por la mezcla de economía, política y cultura. Entonces principalmente los valores económicos van a ser muy importantes en esta etapa de la posmodernidad. Y para el caso de las artes y para el caso de los medios de comunicación va a mencionar que está habiendo todo un cambio en la manera de producir, en la manera de que se reciben estos mensajes, en la manera que se consumen, en la manera en que se van a distribuir estos diferentes mensajes. Una de las características que va a mencionar Lipovetsky sería la convergencia digital. Entonces los medios de comunicación, tanto prensa, como cine, como televisión, como la radio, van a converger hacia la digitalidad. Entonces esas características particulares que era la cinta, que era el papel, que era el celuloide, van a converger principalmente hacia lo digital. Entonces es la década de los ochentas que van a nacer en los centros comerciales la multisala, que serían varias salas de las salas diferentes, y ahora las formas de consumo serían las que van a aparecer a través de las redes digitales, a través del internet. Entonces el cine ya no se estaría solamente consumiendo en el cine, no se podía pasar por televisión, se podía ver en un camión, se podía comprar el DVD o se puede consumir por diferentes plataformas de streaming. Están cambiando las formas de consumo. Esto es muy evidente, ahorita con la pandemia, de que las salas de cine cerraron, o muchas veces tuvieron solamente al 30% de su capacidad, y la gente consumió el cine, consumió las series, consumió los programas que se pasan por la televisión, principalmente en estas plataformas de streaming. También en este periodo de la hipermodernidad, este Lipovetsky ve ciertas características estéticas, ciertas características de la moda. Entonces la moda no solamente estaría en la ropa, sino la moda estaría en las películas que consumimos, en las series que consumimos, en los tiktok que hacemos. Entonces siempre va a estar muy ligada a esta idea de la moda, a esta idea de que se tiene que consumir y se tiene que estar participando de estas diferentes redes sociales, principalmente. Otro autor que es Bauman, Silman Bauman, va a hablar de la modernidad líquida. Esta modernidad líquida también le hablaría de que se diluyen la filosofía, se diluyen la ética, se diluyen las relaciones sociales, se diluyen el estado. Aquí, por ejemplo, Bauman va a hablar de que antes la gente se casaba y permanecía largos años en una relación de pareja. Entonces ahora va a haber relaciones de pareja que duran menos tiempo, que son menos exactas. Entonces ya no se sabe si es amigo, si es novia o si es amigo-novia. Entonces las relaciones amorosas van a ser un poquito más efímeras. Y también Bauman habla, por ejemplo, en el caso del trabajo, de que te dice que en el siglo pasado a lo mejor una persona era obrera, era oficinista, trabajaba en un banco, era maestro, y él empezaba en este oficio y muchas veces terminaba su vida profesional después de 20, 25, 30 años, y seguían ese mismo oficio. Con la modernidad líquida, estas relaciones sociales, que son cada vez a veces más superficiales y más efímeras, también va a ser el caso del trabajo. Entonces, con la globalización y con el neoliberalismo, se pide un cambio de trabajo, las empresas cesan a las personas, cada cinco años, cada diez años, existen menos contratos, entonces existe una inseguridad laboral cada vez más fuerte. Y lo que menciona este Bauman es que muchas veces las personas durante este periodo tienen miedo de perder el trabajo. No hay contratos fijos, no hay prestaciones, entonces las personas están viviendo con contratos por tres meses, por seis meses, y ya no tienen la seguridad de que este trabajo en donde está trabajando va a ser para cinco años o va a ser para toda la vida, ni mucho menos que le pueda dar una pensión para que pueda vivir cuando llegue a su jubilación. Entonces, la modernidad líquida, también en el caso de la ética, en el siglo XIX o a principios del siglo XX, había una moral más o menos rígida, más o menos única, que te hablaba de esos valores que eran entre paréntesis universales, pero con esta ética líquida, a veces, muchas veces, se buscaría esto que es políticamente correcto, pero a veces habría casos así como más difusos en donde no está definido qué sería lo ético o qué no sería lo ético. Aquí lo podríamos pensar y lo podríamos relacionar con estas ideas de la posverdad, que muchas veces la posverdad solamente estaría ligada a un grupo. Entonces, muchas veces, en esa posmodernidad, sería una lucha de verdades y cada grupo va a defender su verdad diferente. Esto se ve muy claramente en los periódicos, las televisoras que defendían a Donald Trump y aquellas televisoras que estaban en contra de Donald Trump. También esto ocurre mucho en el caso de México y de todos los diferentes países, en donde hay una lucha por esta verdad, y esta lucha por esta verdad depende principalmente de intereses políticos, de intereses ideológicos. El siguiente característica sería la de una segunda modernidad. Si bien tuvimos una modernidad muy fuerte en la década de los ochentas, también se estaría hablando de otro tipo de modernidad, que sería la modernidad de los nuevos medios de comunicación. Esta modernidad que surge con las redes sociales, que surge con el internet y que va a ser muy importante y va a dar todo un cambio de forma de vida, todo un cambio de nuevas relaciones sociales, porque ahora las nuevas relaciones sociales se van a establecer a través del internet. Entonces el trabajo se va a conseguir a través del internet, el anuncio de espectáculos también va a ser a través de internet, todos estos chatecitas, estos nuevos medios sociales para tu comunicarte con las personas, sea a través de WhatsApp o sea a través de videollamadas, va a ser toda una nueva característica de esta nueva segunda modernidad. Entonces habría una modernidad económica, pero también habría esta nueva modernidad relacionada con los nuevos medios de comunicación. Y algunos autores lo van a llamar una nueva sobremodernidad. Esta nueva sobremodernidad estaría también ligada con estos nuevos medios de comunicación, con estos cambios económicos, pero lo más importante, ya sea que se llame posmodernidad o que se llame hipermodernidad, es cómo se van a establecer estas nuevas relaciones sociales. Estas nuevas relaciones sociales en relación con el trabajo, con la escuela y con el aspecto de lo amoroso. Están cambiando completamente las relaciones sociales gracias a los nuevos medios de comunicación. Antes nos comunicábamos con la carta, antes para una cita tenía que ser cara a cara, pero ahora puede haber conocimiento de personas y relaciones sociales a través de los nuevos medios de comunicación. A todas estas características que están dando desde la década de los ochentas y también desde la década del 2000, se le llamaría la cultura mundo. Esta cultura mundo que va a estar dentro de las redes y que va a estar completamente globalizada y que va a integrar la parte de la economía, la parte de la política y por supuesto la parte de la cultura. Entonces sería una cultura más integrada, que importa mucho la parte económica. Entonces para vender una obra de arte, pues se tiene que anunciar y se tiene que haber, casi como una mercancía y tiene que haber un promotor, tiene que haber diferentes galerías para que se pueda consumir esta obra de arte. Los componentes de la cultura mundo principalmente estarían ligados al sistema liberal. Algunas de las reglas de este sistema liberal y de cómo se maneja la cultura mundo sería principalmente la idea del mercado. Es bien importante estos mercados y esta competencia que van a existir dentro de estos mercados o esta falsa competencia que existe dentro de los mercados. Creo que hay un comercial que anuncia a los empresarios de México y dice que gracias a eso hay más productos y hay una oferta económica donde puedes conseguir cosas más baratas. La realidad es que en el mercado estos productos van a valer casi lo mismo. Lo único que va a ver es que van a ser diferencias en las marcas, diferencias en la presentación del producto, pero casi los productos van a estar más o menos a los mismos costos. También es muy importante la parte del consumo y en esta parte del consumo es cada vez incitar más a que las personas compren más y consuman más estos productos, sean productos de comida, sean productos de viajes o en el caso de los medios de comunicación que muchos de los productos se van a comprar por Amazon o se van a comprar por diferentes redes de consumo y te las van a llevar directamente a tu casa. Ya está el supermercado, te pueden llevar a tu casa y también ahorita estamos viendo que para pagar todos los servicios también se van a hacer a través del internet. Este sistema liberal y esta cultura mundo muchas veces van a estar apoyadas en un sistema tecnocientífico que sería el internet, que serían las redes sociales, pero que también muchas veces te van a mencionar que ciertos productos tienen determinadas características que hacen mejor al coche, que hacen mejor determinado alimento o que hacen mejor determinado producto. Si nos fijamos, también los hospitales se anuncian así estos servicios como algo tecnocientífico de que se empiezan a anunciar que dicen que están especializados en COVID o que te pueden atender mejor que un hospital público y muchos de estos hospitales privados inmediatamente cambiaron a ser hospitales COVID, pero lógicamente los precios eran mucho más elevados que en el sistema público. Y algo que estaría muy ligado con la televisión serían las industrias culturales. Entonces las industrias culturales van a encargarse de todo lo que serían los medios de comunicación como sería la radio, como sería la televisión, como sería el caso del cine y de todas las plataformas streaming, también de los discos, también de los libros, también de las revistas, también de los viajes, de los viajes turísticos. Entonces las industrias culturales no solamente se dedicarían a vender mercancías, sino venderían principalmente mercancías culturales y estos tendrían principalmente un valor simbólico más importante dentro de los productos culturales. También en este nuevo sistema neoliberal cada vez estos productos van dirigidos a grupos más pequeños. Entonces van dirigidos a niños de 15 años, a jóvenes de 20, a personas de 30 años, a personas de 40 años. Entonces cada vez vas haciendo sectores más pequeñitos de aquello que quieren consumir, ya sea en ropa, ya sea en revistas, ya sea en series de televisión o ya sea en películas. Entonces aquí este individuo va a ser muy importante y va a tener una visión de mundo muy importante. Y en ese sentido lo que mencionan todos los diferentes autores es esta gran mercantilización de la cultura y gran globalización. Entonces cada vez tenemos más acceso a las mercancías culturales, a otro tipo de mercancías, y estas mercancías cada vez van a ser más globales. Entonces si nosotros nos ponemos a ver lo que está en Netflix, pues podemos consumir series orientales, ya existen series latinoamericanas, existen series de la India, existen series de países que antes eran de la Unión Soviética. Entonces tenemos un consumo más amplio. Antes, en la década de los setentas o en la década de los ochentas, era muy difícil ver películas de países alejados, pero ahorita con esas plataformas podemos ver películas globales, películas de casi todo el mundo, y en una fecha muy cercana a la cual fueron producidas. Entonces decíamos que en el sistema mundo importaba mucho todos los aspectos del mercado, y estos aspectos del mercado también tendrían otras características muy particulares. Uno sería la hipersegmentación, que podía ser por estilos de vida, que podía ser por género, que podía ser por las diferencias de edades. Entonces el mercado va a absorber todas las actividades, sean culturales, sean educativas, sean del trabajo, sean de viajes, sean de medios de comunicación. Entonces absorbe todas las actividades y también va a haber una multiplicación de opciones. Entonces cada vez podemos consumir modas con estilos diferentes, o podemos consumir música diferente, de diferentes géneros, de diferentes países, de diferentes connotaciones. También este mercado se va a promocionar y va a aparecer en grandes superficies, no solamente en superficies espaciales como serían los malls, como serían estas tiendas muy grandes para ir a comprar, sino que va a estar en todos los medios de comunicación y lo podemos consumir a través del teléfono, a través de la tarjeta de crédito, a través de plataformas que pedimos los productos. Y también esto propicia que a partir de este nuevo siglo y a partir de estos últimos 15 años, o estos últimos años, haya gran competencia. Entonces podemos conseguir productos de varios países, varios productos de Estados Unidos, y va a haber grandes competencias. Entonces uno va al supermercado y encuentra múltiples marcas de pantalones, de refrescos, de celulares, de televisiones. Esto que aparentemente es completamente normal para la gente que tiene 20 años, en la década de los 60 y en la década de los 70 había pocas marcas. Entonces había pocas marcas de refresco, pocas marcas de automóviles, pocas marcas de, no sé, de leches. Y ahorita hay una gran competencia de estos diferentes productos. También muchas veces estos espacios se van a convertir en espacios únicos, en espacios iguales. Todas las tiendas que están en las esquinas de OTSO, todos los centros comerciales, se convierten en espacios más o menos similares, en donde está la sección de comida, la sección de entretenimiento, la sección de zapatos, la sección de tecnología, la sección de deportes. Entonces casi todo el mundo tiene las mismas secciones en este mercado de competencia. Y la última característica que sería también muy interesante sería la cultura Disney. La cultura Disney sería esta cultura que promete cosas como muy positivas, que te ponen muñecos, cada vez muñecos que la gente va a seguir. Entonces por eso no es casualidad que Disney haya comprado a los Simpsons y que haya comprado a Star Wars, porque serían así como nuevas marcas que promocionan todo lo que tiene que ver con la idea de lo Disney. Esta idea de lo Disney sería desde libros, películas, juguetes, viajes, y sería este consumo que promueve también mucho los valores norteamericanos. Y a Matelar veía que el Pato Donald no solamente servía para retener, sino también tenía relaciones con el capitalismo, como sería el tío rico Mat Pato, que era un tipo que acumulaba mucho capital y que tenía diferentes tipos de empresas. Entonces el mercado sería uno de los centros de esta cultura mundo. Esta cultura mundo, como veíamos hace ratito, ya también tiene mucho que ver con las mercancías de tipo cultural. El otro aspecto de la cultura mundo sería el consumo. Este consumo cada vez es más convincente y cada vez es más convincente porque se pone de moda consumir determinados productos porque te lo está relacionando con un estilo de vida que si tú compras determinado producto vas a ser más feliz. Entonces está relacionado con la idea de la diversión, con la idea de que vas a ser más feliz. También está relacionado con esta idea hedonista de que te tienes que comprar determinados productos que para verte bien necesitas tal champú o necesitas tal pants para correr. Entonces hay una idea hedonista de que tenemos que disfrutar, tenemos que ser felices y nos tenemos que ver bien. También en esta idea del consumo principalmente se va a referir a que se tiene que dar en el presente. Entonces muchas veces cuando pasa una temporada, cuando sale un nuevo producto, tenemos que cambiar a ese nuevo producto, tenemos que cambiar a esa nueva mercancía. También sería esta cultura hedonista ligada al placer de que si yo tengo ese coche o si tengo ese muñeco o si tengo ese producto de maquillaje o ese perfume, voy a tener más placer. También esta cultura de consumo estaría ligado con la superficie porque muchas veces serían valores simbólicos que sí te convencen, pero serían completamente superficiales, ¿no? Más bien estarían ligados a un estilo de vida, estarían ligados a ciertas promesas y a ciertas visiones que te prometen esos nuevos productos, ¿no? Como sería el caso del estilo Palacio o otros estilos, el estilo de Coca-Cola, ¿no? También muchas veces te van a decir que en el consumo se van a consumir sin culpas, se van a consumir sin sacrificios, pero atrás de todo este consumo estaría el consumo de estilos de vida, el consumo de visiones de vida, el consumo de determinadas ideologías, la relación de estos productos con determinados valores y también con determinadas aspiraciones que van a tener las personas. Aquí el sistema tecnocientífico va a medir cada vez más cómo se está consumiendo, va a medir más cómo se está produciendo estas mercancías, entonces va a ser cada vez más el cálculo de cada uno de los productos, ya sea un café, ya sea un automóvil, ya sea una película, se mide el impacto que va a tener y cómo se compra y cómo se está consumiendo ese producto, ¿no? Entonces cada vez se quiere ser más eficaz con la venta de los productos, cada vez se tiene que optimizar la venta, cada vez tiene que crecer más la venta de esos productos, cada vez quiere ganar más segmentos de personas que consuman esos productos y esos productos cada vez se van a reproducir más en serie, más en masa, como veía la escuela de Frankfurt. También estos productos van a tener innovaciones, van a tener fechas de caducidad, que puede ser tres meses, seis meses, un año, y tenemos que cambiar el televisor, tenemos que cambiar el celular, tenemos que cambiar la computadora, entonces va a estar cambiando constantemente. El cambio sería una de las características de este sistema tecnocientífico y las nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez se promete internet más rápido, mejor imagen, mejor sonido, imágenes en tercera dimensión, entonces siempre está ligado a las nuevas tecnologías. Esto lo vimos muy rápidamente en el caso del Zoom, en el caso de las llamadas, que antes podían tener mala calidad y cada vez en un año, en un año de pandemia, se han mejorado un poquito la rapidez de ciertas redes y también la calidad de las imágenes y la velocidad en la cual se transmite. Bueno, ya llegamos a una parte muy importante de este sistema mundo, que nos interesa mucho en el caso de la televisión, que serían las industrias culturales. Las industrias culturales son muy importantes y se ha visto a partir de la década de los ochentas, que muchas veces van a ser el 30 o el 40% del motor de la economía del sector de un país. Entonces los que han desarrollado mucho en el campo de las industrias culturales, principalmente sería Estados Unidos, que si pensamos en Hollywood y en todo lo que producen en el caso de televisión, en el caso de la radio, en el caso de las noticias, representaría el 30 o 40% de su capital que ingresa en Estados Unidos. También estas industrias culturales, hay una característica que cada vez ha ido una concentración más grande, ya sea de estas macroindustrias que serían de Estados Unidos, que se van a aliar con diferentes países o ya sean nacionales. Aquí también podemos hablar de los monopolios televisivos, como podía ser multimedios, como podía ser TV Azteca, como podía ser Televisa. Y ya con estas nuevas sociales nosotros nos vamos a convertir en prosumidores. No solamente vemos y compramos productos, sino también nosotros los podemos producir. Podemos producir nuestras propias fotografías, nuestros propios posts de radio, nuestra propia página, nuestros propios memes. Entonces podemos hacer videos, podemos hacer diferentes productos comunicativos. Entonces estas industrias culturales, como veíamos con la parte de la tecnología, se renuevan, se modifican y van a estar dentro de la moda. Qué serie está de moda, qué película está de moda, qué youtuber está de moda. Esto lo llama Lipovetsky la pantalla global. Tenemos pantalla en computadora, tenemos pantalla en celular, tenemos pantalla en televisión y tenemos pantalla en la calle. Hay pantallas en el metro, hay pantallas en los restaurantes, hay pantallas en los camiones, hay pantallas en los aviones. Hay pantallas en las escuelas, estamos en la época de las pantallas. Y la industria cultural también quiere promover esta imagen de diversión y esta imagen de entretenimiento. Para muchos autores esto sería una gran variedad de cosas que uno tiene que consumir, pero para otras personas también sería un gran control de cómo estamos disfrutando y qué estamos pensando, qué valores nos están transmitiendo estos programas, estas películas. Y el último sería esta cultura mainstream, esta cultura globalizada, esta cultura que tiene que ver con las maneras de comer, las maneras de vestir, las maneras de viajar, que casi por lo regular se están unificando y tenemos las mismas temporadas para viajar, determinados sitios turísticos a los que queremos ir o determinadas novelas que queremos consumir o determinadas películas que queremos consumir. Esta cultura mainstream sería esta cultura dominante de Estados Unidos, esta cultura que seguimos todas las personas. Y creo que funcionan muy bien y que tienen que ver mucho con el caso de la publicidad que se va a manejar en los medios. Entonces, si una película tiene gran publicidad, no importa si es una película de verbes, pues la gente la va a ver porque se convierte en esa película de moda, en esa película que toda la gente tiene que seguir. Entonces, sería como parte de la cultura mainstream que se hace tanta publicidad que se convierte en una moda y que se convierte en una tendencia y que tenemos que seguir a ese youtuber o tenemos que seguir a esa película o tenemos que seguir desde esa noticia a través de las redes sociales. El tercer elemento de la cultura mundo sería la individualización. Lipovetsky desde la década de los ochentas ha estado hablando de este personalismo extremo, de este imperativo de ser feliz sin importar los grupos, sin importar lo social, sin importar lo colectivo y que esta felicidad se transmite principalmente a través del consumo. Entonces, pensamos que vamos a ser felices consumiendo libros, consumiendo peluches, consumiendo muñecos. También esta cultura es muy individualizada, es en presente, es en el aquí y en el ahora, es completamente narcisista para verme bien o para sentirme bien. Es completamente personal, muchas veces no implica una responsabilidad, solamente sería con que tú pagues el producto y tengas esa promesa de sentirte bien. Pero lo que mencioné también un poquito de Lipovetsky es que nada se hace sentir bien durante una semana, un mes y después tenemos que seguir consumiendo. También aquí faltaría y sería muy interesante poner esto que es una cultura completamente superficial y que es una cultura ligada principalmente a los valores norteamericanos. Aquí sería como una síntesis de esta relación entre el consumo y el mercado y el capitalismo y la cultura. Entonces, algunos de estos valores y algunas de estas características que están promoviendo es que aparentemente es espontáneo y aparentemente es libre. Aparentemente es espontáneo porque tú lo estás escogiendo, porque tú decides ir a comprarlo. Aparentemente hay libertad porque hay una gran libertad de productos que puedes elegir, pero si pensamos, pues siempre están limitados esos productos que tú quieres consumir. Entonces, muchas veces estaría completamente en contraposición con las mercancías, con lo hecho a mano, que muchas veces también en esta época de la posmodernidad se puede valorar mucho más lo hecho a mano que un vestido de una marca a un vestido bordado o a un vestido tejido. Entonces, también se podría valorar estas mercancías más tradicionales, más locales. Esta cultura también estaría siempre ligada al deseo. Siempre está la necesidad de producirte ese deseo por comprar cosas o por consumir. Y esta relación que se va a decir que entre el consumo y la felicidad. Tendremos que estar a la moda, tenemos que tener esos productos o tenemos que tener esos servicios o ver eso que está de moda dentro de las plataformas. También va a tener una gran velocidad porque cada vez están cambiando los productos, cada vez están haciendo más rápidos y cada vez tenemos que tener más estímulos visuales de todos los medios de comunicación y también estos estímulos que existen en la vida cotidiana. Estamos más atentos a cómo visten las personas, a cómo se maquillan, a qué lugares van, en qué restaurante como, a dónde viajo. Y muchas veces estos productos van a ser sin espacio y sin tiempo porque están siendo anunciados dentro de las redes. También para los productores y para la gente que está consumiendo puede haber determinada incertidumbre a la hora de ver estos productos o a la hora de seleccionar estos productos. Sin embargo, como vimos en la diapositiva anterior, muchas veces estos productos ya tienen como un mercado al cual van completamente dirigidos. Aquí estaría una pequeña síntesis de esto que sería la cultura mundo, de que se puede buscar la felicidad y se debe lograr la felicidad, pero principalmente esta idea capitalista, esta idea neoliberal, es que sería principalmente a través de los productos. Y ahora el capitalismo, esta cultura mundo, no solamente lo vería a través de los productos, sino a través de la venta de determinados valores y de determinadas ideologías. Entonces, esta venta de cosas New Age, como podría ser el yoga, el estar delgado, el budismo, las nuevas religiones, también siguen como parte de esta cultura de consumo, que en lugar de venderte productos, te venderían servicios para ser feliz, para estar bien con tu pareja, para viajar, para educarte. Entonces, no solamente serían productos, sino también serían servicios, y estos servicios tendrían determinados valores relacionados con lo New Age y con los estilos de vida. Entonces, va a existir en este neoliberalismo una marca ideológica. Algo que sería también muy importante es que esta cultura mundo te está creando una identidad, te está creando una identidad a las personas de un estilo de vida, pero al mismo tiempo estaríamos perdiendo las identidades nacionales, las identidades regionales, las identidades de mis propios lugares, porque esta cultura sería más global y principalmente estaría imitando a la cultura norteamericana. Creo que el neoliberalismo ha sido tan fuerte que de repente sabe como qué venderle a los mexicanos o qué venderle a los argentinos. Entonces, es bien curioso que de repente nuestros propios refrescos se van a convertir en una marca global, el café que existe en México se va a convertir en marcas globales. Entonces, muchos productos que son nacionales, si me ocurre la cajeta o determinados dulces típicos se comercializan, entonces el mazapán ya no va a ser un producto hecho solamente para una región, sino se va a tener una marca y se va a producir, lo que puedes consumir en las diferentes tiendas comerciales. Entonces, aquí este consumo estaría separando principalmente al individuo de la sociedad, porque solamente estaría pensando en él o en su grupo cercano, en su esposa, en sus hijos, y ya no se pensaría más colectivamente, más grupalmente. Si pensamos en otras etapas, como podía ser la Edad Media, como podía ser hasta el propio Renacimiento, siempre estaba mucho la idea del gremio, la idea del clan, la idea del grupo de profesionales, y aquí se rompe completamente esa idea. Entonces, vamos a ser completamente individualistas en el trabajo, en las relaciones sociales y en las relaciones de consumo. También habría un totalitarismo blando, que sería el enriquecimiento de determinados industriales. Sería el caso de Claudio X, que maneja muchas marcas, el caso de Slim, el caso del directorio de TV Azteca, que también tiene muchas marcas, y no solamente manejaría bancos, manejaría escuelas y manejaría televisoras. Entonces, hay un totalitarismo blanco. Y en este totalitarismo, en cada país hay una élite, que sería este grupo de personas, que sería muy reducido, que van a manejar medios de comunicación y que van a manejar todo lo que tiene que ver con los otros servicios de productos, de mercancías. Va a haber algunas críticas a la cultura mundo, y en estas críticas sería que se va a perder lo tradicional. Las culturas se van a estar hibridando entre lo local, lo nacional y lo global. Este Néstor que decía Canclini no lo vería como algo negativo, sino vería que de repente los artesanos se tienen que modernizar. Entonces, si está de moda Frida Kahlo, van a hacer camisetas, van a hacer bolsas, van a hacer zapatos, que antes eran tradicionales con otros temas, con la imagen de Frida Kahlo. Y muchos de estos artesanos muchas veces pueden conseguir contratos, pueden conseguir vender sus productos al extranjero, a Francia, a Estados Unidos, y pueden ganar mucho dinero. Entonces, estas mercancías tradicionales a veces también salen de lo local y van a lo global. También van a cambiar las formas habituales de relación. Entonces, en lugar de ser más directas, van a ser más a través de los nuevos medios de comunicación. van a estar muy ligadas solamente a lo individual, casi no van a transmitir mensajes colectivos y van a hablar de estas características de la felicidad. Sin embargo, a pesar de estas dos críticas que se crean las culturas híbridas y que es muy individual, pensemos que también los medios de comunicación también tendrían alguna capacidad de activismo político, de activismo social, como serían todas estas manifestaciones en Colombia, la primavera árabe o el caso de Chile de las mujeres feministas, ¿no? Que hacen todo un performance, y en este performance es en base a algo colectivo, o también el mito norteamericano, que es en base a la unión de las mujeres. Entonces, si bien la mayoría de los mensajes están mandados para hacer más individual a las personas, también podían funcionar a través de los grupos y de las redes como Facebook, estos mensajes más colectivos para defensa de la educación, para defensa de las mujeres, o para la defensa de determinados grupos sociales. Y bueno, en esta cultura, este mundo, ya vimos que la principal característica sería maximizar los beneficios, globalizar los mercados de consumo, globalizar los mercados de producción. Entonces, en el caso de los automóviles, nosotros hacemos una parte y otras piezas se hacen en Estados Unidos, otras piezas se hacen en Canadá. En el caso de las computadoras, muchas veces se hacía la mayor parte en China, pero otras partes de las piezas se hacían en otros productos. También va a ser muy importante la economía de servicios y estar relacionado con el consumo de experiencias. Esto sería muy importante cuando te dicen que un viaje, que un servicio, se trata de promoverte una experiencia. También los productos van a tener una obsolescencia acelerada, cada vez van a perder más su interés, ya sea porque de repente sucede como en las computadoras o sucede como en los celulares, que las pilas están pensadas para que duren determinado tiempo, o los celulares están pensados para que duren determinado tiempo, porque va a salir un nuevo modelo. Entonces, esta sociedad principalmente estaría ligada a las aspiraciones, a las utopías, a los sueños, principalmente estaría ligada a la economía y a dirigirte en la parte emocional, en la parte emotiva, en la compra de estos productos. También para el caso de la televisión, las telenovelas, las series, los programas de concurso. Bueno, la conclusión que mencionaría Lipovetsky y que mencionarían diferentes autores sería que la cultura mundo es un capitalismo cultural. Antes solamente pensaba en un capitalismo mercantil, en un capitalismo de mercancías, pero ahora sería un capitalismo cultural que te vende mercancías culturales, que te vende productos simbólicos. Y esto sería muy importante para estudiar el panorama de la televisión. Los programas que se producen dentro de la televisión serían parte de estas mercancías culturales que van dirigidas a diferentes segmentos de población y que también serían muy aspiracionales, que también serían muy dirigidos a públicos particulares. Bueno, eso sería todo. Gracias.